Baby Sale preparada Y luego se embriaga A hacer cosas malas Nunca faltan ganas Somos más que panas Baby Mujer y maromana Quiero que me lo hagas Hasta mañana Eso no vi nieto, baby Eso gemido en la suprivala Mujer y maromana Quiero que me lo hagas Hasta mañana Es un movimiento, baby Eso gemido en la suprivala Sale del inframundo Se calienta la caldera La cama del hotel no es perra Estaba loca que yo te cogiera Tú no estás fácil Pues vamos pa' la guerra Que el señor de los cielos se emperra Te lo emburra De la tierra Echa esa nalga pa' atrás Lo hace bien rico Escuchando mi trap Después que se viene Se queda arregla A los cinco minutos Vuelve y pide más Me pide más Me pide más Ella es la reina en la oscuridad No le tienen miedo a la muerte Y si te duerme Te va a llevar Mujer y pide más Mujer y maromana Mujer y frumana Tú sales cazando Tú eres la durra Pero si te encuentras con El resto son muerto El resto son muertos como Michael Jackson Estamos al día y usted dejó el facho En el trance tengo más tenis que furracho Un campeón con más anillos que Phil Jackson Y tú que saliste del inframundo Flopress y Jackson Oh Mujer y frumana Quiero que me lo hagas hasta mañana Oh Oh Esos movimientos baby Esos gemidos en la subrivada Oh Oh Mujer y frumana Quiero que me lo hagas hasta mañana Oh Esos movimientos baby Esos gemidos en la subrivada Suiz privada Oh Yeah Wivali Alex ABM Mujer y frumana Le doy más ganas Jejejeje Los dueños del planeta Los dueños del bandidae Los biónicos Little Wizards Como tú quieras llamarlo Wivali Alex The comeback Sangre nueva You know Villegas Dile Rafa En la suite privada Le gusta que la jalen por el pelo Y que le den en las nalgas Le gusta que la jalen por el pelo Y que le den en las nalgas Que se le vengan adentro y lo apretan pa' que la leche no se salga Que se le vengan adentro y lo apretan pa' que la leche no se salga Oh Sonido mundial Oye, ajuste su polígrafo Reggaeton versus trap Juntos Villegas Oh 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 Gracias.